He recibido una gratificante visita por parte del voluntariado de Vivo Joven, trayéndome víveres, unas ropitas para mis hijos, no me lo esperaban. ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir? Sí. No tenía ni cómo cocinar hoy día. Y ahorita el muchacho está haciéndome una minguita por ahí, limpiándome el patio, pintándome la frentea porque la tenía llena de monte. Dios mío, me da satisfacción de verlo porque no les importa si se ensucian. Estoy sorprendida por estos jóvenes, del apoyo y de la preocupación que tienen en la sociedad y en las personas que menos tienen. ¡Vivo Joven cerca de ti!